La mañana 20 minutos desde la semana pasada aquí en Consejo de Redacción les prometimos por equilibrio informativo ofrecerles un punto de vista con relación a la situación minera en el suroeste antioqueño y puntualmente el caso Jericó. Recuerden ustedes, les mostramos en Teleantioquia Noticias desde la semana anterior, incluso por aquí estuvo el alcalde de Jericó, el fin de semana les mostramos las jornadas que se cumplieron en ese territorio antioqueño. Pero teníamos pendientes una visita de las directivas de la Anglo-Gola Shanti para hablar un poco de esto, de la visión que ellos tienen del territorio, de la sostenibilidad, de lo que se puede lograr con las comunidades y cuál es el proyecto de región que ellos tienen. Por eso hoy nos visita y eso nos alegra la directora de Sostenibilidad, Andrea González. Doctora González, bienvenida a Consejo de Redacción. Buenos días. Felipe, muchísimas gracias por la invitación a la mesa, muchas gracias por este espacio. De entrada ustedes, ¿cómo han valorado desde la compañía todo este movimiento social que se argumenta desde las regiones por el respeto a la vida social, cultural, a las actividades económicas de la región, considerando que ustedes están haciendo y tienen permiso para ello, exploración en el territorio? Felipe, antes de arrancar con nuestro proyecto de Jericó, quisiera felicitar al canal. Anoche tuve la oportunidad de ver Córdoba y me llegó al corazón. Es increíble la producción, los escenarios, ha sido absolutamente espectacular. Nos alegra que le haya gustado. Súper lindo, yo lo recomiendo, pues impresionante, súper lindo. Muy bien, gracias. Muy bueno. Respecto a tu pregunta, quiero decirte que nosotros como compañía venimos trabajando ya hace 14 años en el territorio. Tenemos un trabajo formado con nuestra comunidad, hemos participado en varios escenarios con la comunidad, hemos construido escenarios conjuntos. Frente a la marcha, lo que te puedo decir es que como compañía respetamos el derecho a la libre expresión, pero hay otras voces en el territorio, hay otras voces que dicen si quiero desarrollo, hay otras voces que dicen si quiero café, si quiero turismo, si quiero mina. Y esas son las voces que nosotros queremos escuchar y con quienes estamos hablando también. Obviamente todo el tema en torno al proyecto es importante dialogarlo y la compañía está dispuesta a establecer esos espacios de diálogo permanente y basado en información veraz. Doctora Andrea, no es muy fastidioso para uno estar al frente de una empresa y tener en cuenta que a través de proyectos de acuerdo o de acuerdos ya municipales aprobados, tener líderes de las veces ambientales, tener inclusive el alcalde que apoya no solamente los acuerdos que los acciona, sino que apoya a la comunidad para sortear precisamente ese tema. Rubén, mira, nosotros hemos recibido comunicaciones muy personales de comunidad de Jericó que tiene una visión distinta y no podemos decir que quieran específicamente el proyecto, pero que quieren hablar del proyecto, que quieren hablar de esa opción que puede ser para el desarrollo de la región, no solamente de Jericó, sino de la región. Tenemos un municipio con unas falencias en términos económicos importantes, con unas riquezas culturales, agropecuarias importantes y con una realidad que no se puede negar. Es decir, Jericó tiene un potencial geológico extraordinario y es una nueva realidad en el territorio de la que todos queremos conversar. No se puede negar que está allí, está ahí y debe ser un potencial que potencialice además otras actividades, esas actividades que enriquecen el territorio. Doctora, pero ¿por qué la preocupación de estas zonas, especialmente de la gente de Jericó, en lo que tiene que ver con la parte ambiental? ¿De qué se está, pues? ¿De qué se habla? ¿En qué se está fallando? ¿Y por qué no de verdad lograr como un acuerdo y sentarse con ello y explicar cuáles son las bondades que de pronto tiene el hecho de estar su empresa allí? Escúcheme, Carla, si usted me lo permite, yo se lo voy a plantear de la siguiente manera. Hay un fantasma enorme sobre Occidente y Suroeste y es destrucción ambiental, daño total, se acaba el agua, pozos de lodos, eso es lo que temen esas comunidades. ¿Qué piensa de eso la compañía? Mire, nosotros entendemos esos temores y creemos que es importante definirlos y conversarlos. En los escenarios en los que nosotros tenemos la oportunidad de hablar con la comunidad, hablamos exactamente de esas preocupaciones. ¿Qué le preocupa del agua? ¿Qué le preocupa del proceso minero? Y esas son las conversaciones que queremos tener, no en términos generales. Generalizar la minería no está bien, nosotros queremos hablar del proyecto minera quebradona en Jericó en el contexto territorial y eso es lo que venimos haciendo. Evidentemente hay temores, sí, digamos, más relacionados con actividades de extracción minera ilegal, que es lo que nosotros podemos ver en el territorio hoy, no en Jericó, pero sí en otras zonas de Antioquia y eso da miedo, claramente. Pero nosotros, como le dije inicialmente, llevamos 14 años en el territorio y nuestro desempeño ambiental es absolutamente vigilado y controlado. Nosotros, no hay actividad más, digamos, más escrutada que la nuestra y el desempeño que tenemos es impecable y nos sentimos orgullosos de eso. Doctora Andrea, el tema de la sostenibilidad, que es el tema que usted maneja frente a esas comunidades que hasta ahora nos están viendo, ¿la empresa está en capacidad de garantizarle a estas comunidades, como decía Felipe, del occidente y del suroeste, que se puede ejercer una exploración y una explotación minera que no deteriore el medio ambiente? Sí, esa es la apuesta. La minería moderna tiene unas garantías en el diseño mismo del proyecto, en la inclusión de las conversaciones con nuestra comunidad y eso es supremamente importante. Nosotros desde el área de sostenibilidad lo que hacemos es darle apoyo a nuestro equipo técnico, que es muy bueno haciendo temas mineros, para incluir en los criterios de diseño aspectos sociales y ambientales y eso determina nuestro proyecto, no es un proyecto simplemente minero, es un proyecto con inclusión del territorio y con inclusión de aspectos sociales y ambientales, claramente sí. Esa es nuestra apuesta y esa es nuestra propuesta para el territorio. Doctora Andrea, en estas situaciones que presentan conflictos, choques, tensiones, de pronto no ha faltado más fuerza en la concertación, en diálogo, en pedagogía, en sensibilización, con las distintas estamentos, no solo con las altas cortes, con el Congreso, con los consejos municipales y con la misma comunidad. Creo que en Colombia siempre nos quedamos cortos en el diálogo, en la concertación, en escuchar a los afectados con esos proyectos. Completamente de acuerdo, David. Nosotros creemos que el diálogo abierto, transparente, responsable, con información en veras, es lo que necesitamos y es lo que estamos construyendo con nuestra comunidad. Nosotros tenemos escenarios de diálogo, no solamente en Jericó, sino también en Antioquia, con instituciones educativas, con organismos, con la misma institucionalidad, con la gobernación, la Secretaría de Minas, y esto está haciendo que el discurso y el lenguaje empiece a cambiar, es realmente importante. Directora, usted es la directora de Sostenibilidad y ese concepto integra el desarrollo económico, el respeto ambiental, el crecimiento de las comunidades. ¿El proyecto minero de la compañía tiene criterios de sostenibilidad para la región? ¿La región se beneficia del trabajo que ustedes están haciendo desde hace 14 años? ¿El progreso en esas comunidades se ve? Sí, yo creo que sí. Nosotros en estos 14 años hemos invertido unas sumas importantes en temas de cultura, en temas agrícolas, hemos acompañado a los campesinos en procesos productivos importantísimos. Hoy le tengo algunas cifras y hoy tenemos 254 personas vinculadas con nuestro proyecto, de las cuales cerca del 80% son jericuanos. Los empleados durante la construcción del proyecto se espera la generación de más o menos 2.000 empleos entre directos e indirectos. Es decir, sí hay un espacio de crecimiento no solamente a través del empleo, sino a través de los programas que desarrollamos alrededor de nuestro proyecto. Pero uno no es que uno ve, doctora, escúseme, ser aquí como abogado del diablo, en algunos municipios del departamento donde hay todas estas multinacionales donde las riquezas se las llevan unos pocos, pero uno ve unos municipios pobres, llevados del berraco, donde no tienen calidad de vida, no tienen servicios públicos, hace falta ahí. ¿Por qué sucede eso? Sí, hay muchos municipios donde uno dice, hombre, pero si aquí hay una actividad minera interesante, donde hace mil años hay multinacionales excavando y sacando, ¿por qué se ve tanta pobreza, tanta desigualdad? ¿Por qué pasa eso? Especialmente cuando hay actividad minera en municipios. Ese es el miedo que tienen en el suroeste. Por ejemplo, yo soy de Jardín de Antioquia, donde también hay explotación minera y donde hay muchas ganas de meterle retroexcavador a mucha montaña aquí y allá, la gente se pone a eso. ¿Por qué? Mire, yo creo que nosotros debemos cambiar la tradición minera que tenemos en Colombia por una minería moderna. Y algo que permita que eso que traen las empresas grandes haga parte del desarrollo. Obviamente es un tema de cultura ciudadana. El control ciudadano es supremamente importante en estos espacios. Enseñarle a la gente qué es minería, cómo se vigila, cuáles son los recursos, de dónde vienen, para dónde van, eso es supremamente importante. Que la gente participe en los recursos de la minería sí es importante. O sea, que hace falta porque eso no como que... Sí, yo creo que Antioquia es un departamento ejemplo y nosotros queremos ser con Antioquia un proyecto ejemplo para el país. Doctora Andrea, el gobernador de Antioquia ha sido muy claro en un tema de llamarlos a ustedes a una mesa y decir, vínculense más con el desarrollo. Lo que decía Rubén, no como pañitos de agua tibia para un evento, sino vínculense en el desarrollo. O sea, métanse en los planes de desarrollo municipales, comprometanse con infraestructura, con vías, con servicios públicos, con educación. O sea, no ser paliativos, sino ser un elemento importante. ¿Cómo va eso? Sí, súper bien. Mire, yo creo que la conversación está completamente alineada. Nosotros tenemos la misma visión. Creemos que el proyecto debe potencializar a la región en todos aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto de educación, en cultura. Eso es lo que debe ser el proyecto. Y efectivamente lo que estamos haciendo es diseñando nuestro proyecto para acompañar el proceso de desarrollo en la región a través del ordenamiento territorial. Claro que sí. Directora, le agradecemos mucho su presencia en Teleantioquia Noticias. Necesitábamos nosotros escucharlo, pero por supuesto ofrecerle a nuestros televidentes, además por equilibrio informativo, cómo no, qué tal que no, el punto de vista de la compañía. Gracias. Y esperamos que todo este desarrollo pueda compaginarse con los intereses de la región, de las comunidades de la región, y sobre todo que, si es del caso, se eliminen los fantasmas o que se aclaren las cosas. Felipe, y a todos, muchísimas gracias por este espacio. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias. Andrea González, 7 de la mañana.